Así es, es una nueva apuesta escénica con la gratificación de que están muchos ex bailarines bailando en esta oportunidad así que se conformó un grupo de trabajo más que interesante donde cada uno va a poder tener su protagónico de alguna manera y hacer algún baile como solista independientemente de que también compartimos la escena en el grupo completo. La verdad, ansiosos en la preparación con el trabajo que conlleva esto, con las energías también que debe tener para poder subir a escena un buen espectáculo como lo va a hacer Madrid Latí el día jueves 29 de octubre a horas 21.30 en la Casa de la Cultura. ¿Quiere tener las entradas? ¿Cómo puede ser? Ya pueden acercarse a boletería en horario comercial, la boletería de Caseros 460 ya están a la venta las entradas es una entrada general de 100 pesos y la gente las puede adquirir normalmente acá y bueno, venir a disfrutar también de una noche donde se va a tratar de agradar al público que nos viene siguiendo desde siempre, que nos para en la calle, que nos pregunta cuándo volvemos a escena bueno, nada, la cita va a ser la semana que viene, jueves 29 de octubre así que los esperamos sumamente ansiosos con una nueva puesta escénica donde no va a faltar la castañuela, la bata de colas, bailes de estilización como es la boda de Luis Alonso que pertenece a una gran zarzuela y el flamenco tradicional también seguramente infaltable en esta oportunidad. Además de todo esto, ¿cómo se controla la ansiedad previa a un espectáculo? ¿Cuándo se acercan los días con tantos preparativos? ¿Tantas cosas que por ahí están en la cabeza de uno para preparar y que lleguen todos los detalles bien? La verdad, tratando de que cada hora de trabajo pueda uno sacar lo mejor de cada uno de los chicos que baila respirando hondo, tratando de no ponerse ansioso porque ahí es donde jugamos en contra de lo que uno va creando y armando así que la idea es por ahí tratar de buscar un espacio de relajación que siempre se da bajar un poco, si estamos como muy eufóricos bajamos un poquito, descansamos unos 10 minutitos y volvemos de nuevo a ponernos los zapatos a la castañola y salir de nuevo y dando las pautas necesarias para que cada baile tenga su estilo propio no es lo mismo bailar un tiento por tango que a lo mejor la escuela clásica española o ponerse la castañola en una sevillana, utilizar un mantón así que tratando de uno como maestre y directora de la compañía es la persona que tiene que tener mucho más los pies a tierra y transmitir también la tranquilidad que a lo mejor adentro pasa otra cosa pero la tranquilidad a los chicos para que también se sientan cómodos y que ellos puedan disfrutar de lo que hace que es la manera de llegar al público también La invitación es para el jueves 29 de octubre a horas 21.30 en la Casa de la Cultura con un espectáculo que dura una hora y es intensa y es apura danza española